Porque no fui mala a ver, porque no fui mala Vamos, vamos a Surana, vamos a ganar Vamos, vamos a Surana, vamos a Surana Vamos, vamos a Surana, vamos a ganar Voy a dejarlo todo para ver al ciclón Yo que soy esta noche, vamos a prestejar Porque no fui mala a ver, porque no fui mala Vamos, vamos a Surana, vamos a ganar Vamos, vamos a Surana, vamos a Surana Vamos, vamos a Surana, vamos a ganar